Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari 458 Speciale que parece un auto deportivo cualquiera pero está hecho ni más ni menos que a prueba de municiones, a prueba de balas y bueno como sabemos una empresa llamada AdArmor convirtió a la extrema máquina de Maranelo en un automóvil superdeportivo blindado porque el máximo rendimiento y la máxima protección no pueden estar reñidos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si alguien tiene el dinero por castigo seguro de que se habrá preguntado alguna vez por qué no pueden pasearse o conducir con su exótica máquina superdeportiva sin miedo a un atraco o a un ataque con armas de fuego sin embargo, los fabricantes automotriz, los fabricantes especialistas en modelos, en máquinas blindadas no hacen más que empeñarse en crear modelos todoterreno para este tipo de vehículos con protección olvidándose de los vehículos más emocionales y deportivos imaginándose el peso extra que implica tener que, que implica, tendrá algo que ver solo con modelos como un reciente Aston Martin de V11 trataron de salirse de ese esquema sin embargo, AdArmor quiere demostrar que si se puede blindar un automóvil superdeportivo de alto rendimiento incluso más extremo que un Aston Martin y se lo ha demostrado con este y se ha demostrado con este Ferrari 458 especiales que se ven en las imágenes junto a esta información que a simple vista parece que es simplemente un simple Ferrari 458 especiales sin embargo, se está ante un modelo que aparte de ser rápido también ofrece protección antibalas bueno, hace un tiempo esta compañía ya demostró sus capacidades con un Audi RC7 Sportback que también posee protección extra sin embargo, este cabalino rampante resulta ser un reto mucho mayor por su menor espacio y mayor enfoque a la ligereza para hacer posible esa unión entre rendimiento y protección esta empresa ha añadido un blindaje nivel V4 suficiente para proteger ante balas de calibre normal aunque mejor no probarlo con una ametralladora el secreto según AdArmor está en el diseño especial de este blindaje que es 10 veces más resistente que el acero balístico siendo al mismo tiempo un 60% más ligero de esta manera, este automóvil Ferrari con su nueva vestimenta antibalas solo gana 70 kilos respecto a su versión normal algo que se logró reducir mucho más gracias al peso reducido en otros aparteados con la instalación de nuevos elementos con fibra carbono bueno, a esto también ayuda su nuevo sistema de salida escape que permite añadir 40 CV extra a su famosa unidad de potencia atmosférica tipo V8 de 4,5 litros que tiene así como potencia 645 CV de esta forma, no solo son tan solo 30 kilos de los que gana este cabalino rampante blindado respecto a su versión de serie menos de lo que pesa una persona lo que darían como resultado un super deportivo con peso de 1320 kilos bueno, a decir verdad son pocos los escenarios en los que se imagina a un 458 especial en medio de un tiroteo pero en un mundo tan grande nunca se sabe qué tipo de vida puede tener alguno de los 499 dueños que compraron esta versión especial del 458 Italia bueno, en cualquier caso tampoco importa que no sea un especial pero ya que Armor asegura que puede aplicar este paquete de protección que parte a partir de un valor de 28 mil dólares algo así como 26 millones de pesos chilenos cualquier tipo de automóvil sea un super deportivo o no y con esto me despido adiós, que me fuera, chao